Mis queridos OUYITIS Amigos, ahora que estoy en Portugal y que hay tantas cosas lindas para conocer tantos lugares importantes me enorgullece obviamente ser de México porque tenemos lugares importantes lugares hermosos también tenemos y todo en nuestro país un santuario de mariposas monarca que es de suma importancia para el medio ambiente y justo lo que estoy muy orgullosa de contribuir con marcas como AXA es que participan en proyectos como este que ayudan a conservar este gran santuario y el planeta necesita personas comprometidas para lograrlo yo los invito a ustedes a que conozcan más acerca de este proyecto, les va a interesar en otras noticias el programa del domingo yo lo vi en repetición, porque aquí son como 6 horas más y estaba dormida pero que programa fue ese o sea que estrés pero ver ver la manera en la que Daniel compitió luchó se defendió wow wow de mis programas favoritos porque fue un lujo ver a Daniel competir tantas veces y ganar tantas veces también me encantó ya yo veo muchísimas fortalezas de Daniel todo yo creo que todos vemos lo mismo en Daniel verdad no me lo necesito repetir pero estoy muy orgullosa ya lo quiero ver yo voy a seguir en competencia pero nos vamos a ver muy pronto son y están gente e y y e y 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 Gracias por ver el video.